Y hoy desde la Biblioteca de la Universidad de los Andes les damos la bienvenida desde las instalaciones de Blu Radio. Este es el video 16, estamos en nuestra semana de planeación y es esencial que tú pienses cuáles son los recursos que vas a llevar a tu charla. Es decir, es la capacidad de poder desarrollar ideas de tantos y tantos temas que puede abrir un debate. Soltar los músculos de la cara con apenas... Y ahora tú puedes tomarte unos minutos para hacer las actividades virtuales y para también mirarte a ti mismo. ¿En dónde estás? ¿En qué estás bien? ¿Qué te gustaría desarrollar más? Esto y mucho más lo podrás aprender en BQ.